A todo el equipo estamos aquí en la Plaza Roma, donde a partir de las 4 y media se espera que se empiecen a dar las entradas para quienes van a estar asistiendo al show, se puede decir de esta manera, de Javier Milley, que incluye presentación de libro y también musical. Ya se empieza a hablar de dos temas, al principio era uno, se está hablando de Panic Show, el tema que siempre canta Javier Milley, y el Rebelde, y bueno, ya me imagino que estuvieron contando quiénes son los miembros de esta banda liberal, que ayer a la noche no querían dar ninguna información extra, pero hoy a partir de la mañana, a los primeros minutos, se empezó a filtrar, por ejemplo, que Berti iba a ser el baterista, que creo que puede ser la nota del día, ¿no? Miren la cantidad de gente que hay, ya da vuelta toda la plaza, y estos son los primeros, los que están aquí son los primeros que se han acercado a la plaza para obtener la entrada, dicen que a partir de las cuatro y media, ayer se decía seis y media, pero después el presidente hizo una publicación desde las cuatro y media, y se especula que a partir de las seis y treinta van a comenzar a ingresar la prensa, también los funcionarios del gobierno, y me parece también que un dato muy importante el día de hoy va a ser quiénes van a ser los ausentes, justamente, ¿no? Hay mucha intriga qué va a pasar con Victoria Villarroel, qué va a pasar con Marcela Pagano, bueno, vamos a estar atentos también a la hora de pasar la lista, y después también, como dato de color, están afiliando también acá, vamos a mostrar, Martín, quiero mostrar esto, que están afiliando aquí también, para quienes se acercan a la plaza, a ver, bueno, un poco de todo, ¿eh? Aguante, Cristina. Aguante, Cristina, dijeron. Está loco. Habló un poquito con la gente, si querés. ¿Cómo? ¡Viva Perón, carajo! Ojo de... Sí, bueno, acá me interesa también, Jorge, que muestrate esto, que ahora nos ponemos a hablar con la gente, que se están afiliando, ¿no? Vemos cómo llega más temprano y se van afiliando. ¿Te vas a afiliar? Ya estoy afiliada, soy de la Libertad de Avanza de la Matanza. Muy bien. Rima. Nada, lo de Millet, está buenísimo lo que hizo, tanto que se burlan, tanto que todo, él lo hace por su gente, la gente que la banca de verdad, somos la juventud, la matanza y todo, todo. ¿A qué hora viniste? Sí. ¿A qué hora viniste, digo? A las 2 de la tarde. ¿Y te gusta que vaya a cantar hoy? ¿Va a cantar? ¿Ya sabés qué tema va a cantar? Bueno, no sé. A ustedes, yo lo digo de frente, ustedes siempre estuvieron en contra de todo lo que es bueno para el país. Y la Matanza y todo el país van caminando. Aprovechá que estás hablando en este medio que vos estás criticando para decirme qué es lo bueno para el país. No sé, pero yo... ¿Tenés idea? No. Muchas gracias. Bien. Bien, vamos a seguir hablando con la gente. Bien, bien. A ver, ¿se vienen a afiliar chicos? ¿Ustedes también no? Ya me afilié recién. Bien. ¿Qué te moviliza a venir, a afiliarte, estar hoy en el acto? Y la verdad que él está declarando, porque él está diciendo la verdad. Él, cuando dijo que iba a haber recorte, hubo recorte, hay recorte y está haciendo lo que prometió. O sea, no está haciendo nada lejos de la realidad. Más allá de que algunos digan una cosa u otra, él está haciendo lo que prometió. Para vos está claro que él dice la verdad. No sé si dice al 100% la verdad, pero que está haciendo lo que prometió, lo está haciendo. El 100% es un... ¿Qué parte de la verdad estaría faltando si no la dice al 100%? Y... Lo del ajuste a la casta, por ahí. Y por ahí sí, sí. Y después el que vayan todos los corruptos presos. Claro. Faltan esas dos cosas. Y eso es lo que el pueblo está pidiendo, en realidad. ¿Te está afectando el ajuste? No. No tanto. No, no. Porque... Un tiempo atrás he aprendido a administrar mis finanzas y gracias a eso hoy puedo estar bien. ¿Ha llegado a tener que usar ahorros? No. No. Todavía no. ¿Cómo estás viendo lo que pasó con España? Y, en primer lugar, España es la que metió la pata y Milley hizo unos dichos desafortunados, pero él no tiene por qué pedir disculpas. Porque, en primer lugar, hubo miles de agravios en contra de Milley desde España, pero él lo único que hizo fue defenderse sin nombrar a la mujer de Sánchez, por ejemplo. Que finalmente la nombró. Sí, la nombró y también dijo que lo tiene a Sánchez... Match Point. Claro, Match Point. ¿Vos crees que lo tiene Match Point? Y no sé, pero... Match Point un punto y gana. Sí, yo creo que sí, en cierta forma. ¿En qué forma? Sí, porque si los demás... Ayer, por ejemplo, estuve viendo cuando el vocero de Sánchez no quiso contestar la pregunta de si le pedirían disculpas a Milley. Entonces, ahí ya están hablando mal y pronto, que están demostrando que tienen la cola sucia. ¿Te gustaría más un vocero como Adorni? No sé si me gustaría, pero sí, estaría bueno que conteste, por lo menos. ¿Qué te gusta Adorni? Sí, que contesta concreto, sencillo y entendible para la gente, sencilla. El tema de dólar, ¿cómo lo estás viviendo? La verdad, bien, porque toda la vida viví sin dólar y hoy estoy, gracias a las finanzas, como te dije hace un ratito, estoy tratando de invertir en dólar MEV, en cortado con liqui... ¿Creías que iba a llegar más rápido la dolarización? Puede ser, puede ser. ¿Te hubiese gustado? No sé si me gustaría, pero sí. Muchas gracias. ¿Vos también estás con él? Sí, estoy acá. ¿Ya te afiliaste? Estoy haciendo la fila para venir a afiliarme. He notado en la entrevista que le acabas de hacer a muchachos muchísimas mentiras de parte de ustedes. No, mentira. La primera, la dolarización. Nunca se habló de dolarización. Eso era un término marketinero y también explicativo, porque es un sistema de intercambio libre de monedas. Hay varios archivos que hablan de dolarización, después se empezó a hablar de competencia de monedas. Se dice dolarización porque todos vamos a elegir el dólar. No sé, vos si querés usar el euro, podés usar el yuan, podés usar la moneda china. No es una mentira. Hay archivos donde se habla de dolarización, después se empezó a decir competencia de monedas. Cambiamos el término y te digo competencia de monedas. A favor o en contra. Habla técnico y lloran y habla para que la gente entienda y lloran. ¿Cómo es esto? Nosotros no estamos llorando. Competencia de monedas. A favor o en contra. A favor. ¿Por qué vos tenés que prohibirle a alguien que use la moneda que vos quieras? ¿Por qué se está demorando tanto? Primero porque para pasar eso necesitás el Congreso. No tenemos mayoría, lastimosamente. Y segundo porque el proceso dura de 9 a 18 meses. Apenas lo iniciás. No es que apenas asumió mi ley de 9 a 18. Apenas se empiece con el proceso va a tardar de 9 a 18 meses. ¿Cómo crees que se va a poder empezar con el proceso? Y si no salen los acuerdos próximamente, quizás empiecen en el 25, un poco antes. También el ajuste a la casta. ¿Cómo vas a ajustar a la casta? Si para ajustarla tenés que mandar proyectos de leyes y la casta en el Congreso no te lo bota. ¿Y eso se ajustó al resto de la sociedad? Claro. Por ejemplo, la ley bases, lo que no entiende la gente es que no es para el gobierno. A mi ley puede gobernar sin ley bases o con ley bases. La ley bases es para que la gente pueda sobrevivir mejor al ajuste que lastimosamente se tiene que hacer porque nos dejaron un país destruido. ¿Considerás que el ajuste lo está pagando la sociedad y no la casta? Considero que se está haciendo todo lo posible para que no se pague tanto en la sociedad como, por ejemplo, el aumento del AUH, la tarjeta alimentar, los bauchos educativos. Se están dando ayudas de capital humano y todo aquel que necesite puede ir a pedir más. El tema es ese. Nos dejaron un país destruido. Es imposible hacer las cosas a la perfección. Si no hubieran hecho tanto mierda todo, quizás sí. Quizás estaríamos muchísimo mejor. Pero bueno, es lo que nos tocó. El tema es España. Se cansaron de decirle nazis, facho, antiderechos, drogadictos, no sé qué. Ahora, mi ley le dice, tu mujer es corrupta y es verdad. Está casi por caer en cana por corrupta. Está investigando. Sí. ¿Y cuál es el problema de serle corrupta a una corrupta? No entiendo cuál es el problema. ¿No crees que es un pueblo que genera un conflicto diplomático? No. Y aparte, si lo hiciera, es contra Sánchez. ¿Qué? ¿Sánchez es todo el Estado? ¿Sánchez maneja todo? ¿Sánchez es España? ¿Es simplemente el presidente? ¿Qué estamos todos locos? ¿Cómo es tu nombre? Ayrton Jair Serrano. Ayrton Jair Serrano, ¿qué tenés más ganas de ver? ¿El Millet que viene a presentar el libro o el Millet que va a cantar? Todos los Millet me gustan a mí. Todos. Pero acá estoy con la mango loco porque una de las mejores etapas que tiene es el Millet Rockstar, que muchos empezamos gracias a... Gracias a la que toma él, ¿no? Sí, exacto. Tengo más para repartir con mi agrupación. Venimos a bancarlo entre todos. Y esa te pone enérgico, ¿no? No, no tanto. Si te tomás una, no pasa nada. Y después habían mencionado otro tema, que ahora no me acuerdo. ¿Puedes decir lo que querés? Sí, bueno. Un mensaje para... ahí, para Rial, Silvestre, para todos los de... Estoy escuchando, Jorge. Ah, ¿me está escuchando? Bueno. Está dando lugar. Excelente. Muy bien. Así tiene que hacer el periodismo, ¿no? Aunque les hayan sacado la pauta por chorros y corruptos, pero bueno, se agradece. ¿Qué pruebas tenés de que somos chorros y corruptos? ¿Cómo un gobierno le va a dar plata a un periodista para que lo defienda? ¿Eso no es corrupción? ¿Dónde están las pruebas? No necesitas pruebas. Si vos sos un buen gobierno, no le tenés que pagar a los periodistas para que te defiendan. ¿Van a decir la verdad? ¿Por qué le estamos sacando plata a la gente para dársela a periodistas? Está hablando de Johnny y... Porque después dicen, no, pero la gente la está pasando mal. Bueno, saquémosle de la pauta. ¿Quiénes son tus periodistas preferidos? No tengo periodistas favoritos, la verdad. Pero alguno que consuma, me imagino que te informás. En especial no. En TikTok, ponele TikTok. Yo lo veo a los que entrevista a Milley. Está bien. Yo lo veo a los que entrevista a Milley. Está bien. Claro. Me gustaría que... ¿Te gustaría que lo entreviste a alguien que le haga otro tipo de preguntas? ¿O te gusta así, que esté más relajado? Me gustaría que vaya a C5N, pero lo veo muy difícil, porque ahí son todos muy hostiles, la verdad. Se puede hacer una entrevista tranquilamente, sin ser lo contrario al extremo de la hostilidad. Y pasa que con la gente que hay ahí en el estudio de C5N, es medio complicado. Si no te gusta C5N, decime si alguna vez saliste más tiempo en televisión que en C5N. ¿Cómo? ¿Saliste alguna vez más tiempo en otro medio que en C5N? Salí en varios medios, sí. ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Te gusta la cámara? Sí. Creo que en el Canal 9, me parece, no me acuerdo cuál era. Bueno, muchas gracias. Jorge, decime si sigo hablando con la gente. Dale, sí, no, a ver, a mí me interesa mucho escucharlo, me interesa mucho escucharlo. Me interesa esta línea, hay una línea de pensamiento única, que está muy piola esto de es corrupto, es esto. Las pruebas, no importan las pruebas, es lo mismo y todo. Cuando hablaba de los periodistas, no sé si hablaba de nosotros o de los que los entrevistan a mí. Es lo único que no me quedó claro, pero bueno. Pero, ¿cómo está el clima ahí, el ambiente? ¿Está la gente contenta, está con expectativa? Y yo creo que sí, Jorge, hay mucha expectativa, porque imaginate que para ya estar en la fila, tenés que estar desde muy temprano para estar primero. Estos son los primeros lugares, ¿no? Y da vuelta toda la plaza, recordemos que el Luna Park es bastante grande. A mí me llamó sinceramente mucho la atención cuando fui a hacer el cierre de campaña al Movistar Arena, la cantidad de gente que entró, la cantidad de gente que quedó afuera, de todas las edades, muchos jóvenes, bastante pequeños también. También vemos también aquí en la fila bandera, gente vendiendo y otros que se van acercando también con tiempo a afiliarse. Cobertura mediática bastante importante, medios de España y de otros países, el resto del mundo está interesado también en esta cobertura que llama la atención. Y todos los colegas de otros medios te preguntan, ¿es cierto que va a cantar? ¿Cómo que va a cantar? Hay mucho, no sé si entusiasmo es la mejor palabra, sino mucha intriga de cómo va a ser ese show que va a tener también a Berti Venegas Lich en la batería y a su hermano Joaquín en la guitarra y a uno de los biógrafos, el bajista Duclo, que va a estar tocando el bajo. También mucha expectativa en relación a eso. Vemos cómo muestran los pañuelos. Hay de todo, Jorge. Algunos pasan y se ponen un poco más hostiles con el canal, pero son los menos, sinceramente, eso hay que aclararlo. Y que hasta aquí estamos trabajando con total normalidad, como lo estamos viendo ahora. Así también era cuando la cámara se apaga. Pero como te decía, mucha gente, acá también otros puestos para poder afiliar a la gente, que llega y lo hace con entusiasmo, ¿no? Es algo que por ahí no nos tiene tan acostumbrados en actos políticos, hay que decirlo. Más allá de que vienen de afuera de la política, la libertad avanza, están capitalizando este encuentro en la plaza para sumar afiliados al partido. Y es algo novedoso en la cobertura también. La UTI, digo, la gente recibe la entrada, no es numerada obviamente, o sea, se vienen acomodando a medida que van entrando. Sí, Jorge, de hecho la fila está hecha todavía y solamente está la posibilidad ahora de inscribirse, de afiliarse, pero están todos esperando para retirar su entrada y poder ingresar al lugar. No es que la tienen reservada, lo tienen que hacer después de hacer la fila y dicen que a partir de las 4 y media van a empezar a entregar las entradas y luego de ese momento me imagino que en breve van a abrir las puertas para el estadio y que no se llena de un segundo para el otro, va a tener que fluir la circulación de gente y a partir de las 4 y media, como tenemos nosotros la información, quizás se demore un poco más o un poco menos, van a recibir la entrada, van a ingresar al estadio y por otro lado, por la puerta 7, van a entrar los funcionarios que también vamos a tener que ir a ubicarnos, no, ya en un rato para poder también tener la palabra y tener el acceso a la gente que Hernán Nuzera también está haciendo la cobertura aquí conmigo y después finalmente movernos para el lado donde van a entrar los funcionarios. Ahí gritaban, algo en contra de C5N, eso es algo que esperábamos pero dentro de todo, por ahora, está tranquilo. No pasa nada. ¿Quiere decir algo él? A ver, estás vendiendo. Aguante el milenio, papá. Aguante el milenio. Todo. ¿Están comprando hoy? Gracias a Dios, sí. ¿Qué precio tenés? Contame. 3 por mil pesos. ¿Qué está vendiendo? ¿Qué es lo que tenés ahí? Ah, ahí está. Alfajores triple, Turimar y SMAG. 3 por mil. Qué rico. ¿Te gustaría entrar a ver el cantar a Javier? Como que no, pero no puedo. ¿Qué te gusta más? ¿El Javier cantante que se puede llegar a ver hoy o el prejavier? Vale todo, vale todo. Se anima todo. Vamos todavía. Te veo con ganas de hablar. Sí, sí, te quiero decir algo. Lo que quieras. Pero como memes se vean nada más. Este es el momento más difícil que estamos pasando. De acá es para arriba. Sea la... Exacto. ¿Y en qué momento de la vez estamos? No, eso no lo sé decir yo, pero sé que va a llegar sin duda el momento que salga la ley y si no es ahora será en dos años cuando metamos todos los diputados. ¿Cuándo crees que va a salir? ¿Cómo? ¿Cuándo crees que va a salir la ley? No, no, yo adivinar el futuro no puedo, pero sí se puede decir el camino a largo plazo que estaba creando y que es imparable. ¿Qué es lo que decís que no ven los otros que vos sí ves? El cambio groso que se está haciendo en la mentalidad de la gente, cómo están limpiando todos los curros. ¿Ustedes no lo sacan? ¿O sí? ¿Sacamos? ¿Muestran todo lo que se robó Grabois, todas las obras que pagaron? ¿Qué pruebas tenés de las que se robó Grabois? Ya se están haciendo varias investigaciones de un montón de plata que recibió para construir casa que no se hicieron. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿En qué situación está eso? ¿Ustedes se están investigando? ¿Ya está procesado? ¿Ya está condenado? No, está bien. Me pregunto porque yo, lo que decida la justicia, me imagino que va a estar bien que investigue la justicia es lo que tenga que investigar. Bueno, ¿qué más? Otra cosa más. Si querés te la doy a vos porque me parece que estás compitiendo. Yo no estoy compitiendo, estoy tratando de ver qué piensa la gente que está acá, que quiere ver a Javier Milei. No, no, compitiendo. Respeto. Una sugerencia porque se van a quedar sin audiencia. Si en este momento alguien los ve es porque todavía estamos pasando un momento difícil. Pero cuando esto empieza a levantar, el peronismo desaparece. ¿A vos te gustaría que desaparezca el peronismo? Encantado. Destruyó este país, no hizo más que daño. Bueno, ¿te parece lo mismo? O la estamos pasando bien, la pasamos bien en los últimos años? No, no la estamos pasando bien. De hecho, creo que por no haberla pasado bien, ahora está Javier Milei. Exactamente, porque hicieron un desastre, aplicaron el socialismo, quedó claro que no funciona y ahora estamos probando otra cosa. ¿Y otra cosa además de los curros no te gusta? El despilfarro que hace el Estado, el bloquear la competencia al intervenir en el mercado, eso no le trae ningún beneficio a nadie. Hace que paguemos precios más caros por productos de menor calidad. ¿Pagando prepaga o no? Sí. ¿Se pareció bien que se deje liberar el precio? Ahí tuvo que intervenir el Estado. ¿Te parece mal esa intervención del Estado? Polémico. ¿Qué fue polémico? ¿La intervención o que dejen los precios o lo que hicieron los empresarios? Todo, lo polémico fue... Te doy opciones, te doy una opción que te cuaje. Le doy opciones también, te doy una opción... Hasta opciones te doy. No, 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 no. No, 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 no. Estás diciendo lo que vos quieras. Hay que ser una sociedad justa. ¿Vos no te das cuenta que somos acá todos laburadores? ¿No te das cuenta que lo estamos cubriendo esto? Estamos con la posibilidad de hablar. Esto es representación de los trabajadores. Hoy un padre de familia tiene que laburar 16 horas para comer a su familia. Yo laburaba 8 y laburó 16. ¿Me entendés? Y vos me decís los empresarios. Obvio que los empresarios en Argentina... Se aprovecharon y subieron el precio. Todos. Del más chico al más grande. De los cuales yo también soy autónomo. ¿Por qué pudieron los empresarios subir los precios? ¿Por qué pudieron hacerlo? ¿Lo han hecho todos? Un DNU que arreguló la economía. Hablamos con propiedad porque... ¿Con propiedad? ¿Por qué me va a dar? ¿Cuánto señor tenés? Yo tengo 40. Tengo la misma edad. 44. Entonces, te voy a decir una cosa. Toda la vida, toda la vida se aprovecharon siempre de Ciudadanos de la Pie. Toda la vida se aprovecharon. Siempre se armaron colchones financieros. ¿Estáme? No hables que hay algo que se ve. Porque yo estoy de las dos veredas. Y cuando yo pude cuidar mi negocio y decir... Vas a perder el lugar. ¿Querés seguir? Escúchame. Decime qué te gusta de Javier Milley, sin confrontar. ¿Qué me gusta de Milley? Y, mirá, yo lo que te voy a decir, yo no lo voté. Yo estoy acá por mi hijo. ¿Quién votaste? Yo no voté a nadie porque, en realidad, la política me asqueó por lo que vivimos viviendo literalmente durante esos años. Me sacó la gana de votar. Mi hijo tiene 17 años, lo ha votado, puso un voto de confianza... ¿Te convenció? Y aprendí a escuchar... No. Aprendí a escuchar a los más jóvenes. Que tengamos que aprender a escuchar todos. Estamos cerrados... Sí, cuando arrancamos la charla me dijiste, yo ya la viví todas. Es que ya la vivimos. Y a ver... Dice que alguien que no la vivió todas te puede convencer de otra cosa. Y obvio sí, porque tiene la cabeza diferente a nosotros. Nosotros venimos de una cultura cerrada. Y los jóvenes tienen la cabeza más abierta y aprenden a escuchar y escuchan. Y dicen lo que piensan y si está mal, lo dicen. Nosotros aprendemos a guardarnos... Tiene tres cosas que te gustan de Javier Milen. ¿Qué me gusta? Que no me mintió en nada. Lo que dijo lo iba a hacer, lo hizo. Cuando dijo que lo tenemos que romper el culo, nos rompimos el culo porque laburo 16 ahora. Antes laburaba 8, laburo 16. Y los bancos saben por qué. Trabajar más es una de las cosas que más te gusta de él. Y trabajar más me gusta porque no me mintió. Peor que me esté mintiendo y me esté diciendo, vas a hacer esto. Y no lo hicieron. La gente que está adentro son unos parásitos. Trabajar más. ¿No crees que el ajuste se hizo un poco también sobre la sociedad y no solamente sobre la política? Es que lo tenía que haber hecho hace muchos años. Lo intentó el macrismo. No lo dejaron. Lo quiere hacer este, tampoco lo dejan con la ley que no quiere sacar. No lo dejan. Porque lo que están arriba son unos parásitos. Viven de nosotros. Porque nosotros pagamos los impuestos. Nos rompamos el culo del doble. Para levantar una ley, para subirse el sueldo, levantan la manito como ellos quieren. Hay gente en mi lleno que se está cagando de hambre. ¿Qué me estás hablando? ¿O qué me están diciendo? ¿En serio me están hablando? El ciudadano de aquí tiene que pagar todos los impuestos. Decime dos más. Trabajar más es una. Dos más que te gustan. ¿Y qué me gusta? Que tiene proyectos. Y yo soy un muchacho que si quiero hacer algo, tengo el derecho a hacerlo. O me estás diciendo, ¿te gusta mucho más cantar? Y si el muchacho tiene ganas de hacerlo. Es un ciudadano común. Que canta, otra cosa. Que trabaja más, que canta. Una más. No, que canta no. Viene a hacer lo que tiene ganas porque es su libro. Es su evento. No está hablando como presidente, ¿eh? Está hablando como un ciudadano común, ¿eh? ¿Qué hace lo que quiere? El error es de usted decir que viene el presidente. Acá no viene el presidente. Viene un ciudadano común a presentar un libro. Presidente. Aparte de ejercer como presidente. No confundan. Lo que pasa es que la gente confunde. Que este show es del presidente. No, este show no es un presidente. El ciudadano común a presentar un libro. Y nosotros como un ciudadano lo queremos apoyar. Eso. Una más. Una más. Sí, obvio, obvio. Una más. Y una más. Y bueno, vamos a ver si muchachos le dan a Nasta para llegar a los cuatro años. Que lo que dice lo cumpla. Si lo cumple el año que viene, cuando tenga que votar, lo voy a votar con gusto. Pero que cumpla lo que dice. Y hasta ahora me lo está demostrando. Es muy cortito que tengo que cortar. No, es porque no quiero que te quiero dar la palabra. Me están pidiendo que corte. Una sola, una sola. Lo que más me gusta es que nos devolvió la esperanza. Todos mis amigos, todos mis conocidos, la gente de nuestra edad, lo único que pensaba es a qué país se iba a ir. Hoy volvió a poder pensar un futuro en Argentina. Eso es lo más grande que nos dio. Bajó la inflación y te agradezco, Peluca. Gracias, viejo. Bien. Lauti. Bien, Jorge, bueno, estamos aquí para cuando lo reciben. Dale, en un ratito volvemos porque te tenés que mover. Y además está Hernán del otro lado también. Digo, como ven, hablan todo. Después mucho para opinar sobre el discurso, sobre el contenido. Pero hoy no es un día ni para discutir, es un día para escuchar. Porque acá estamos viendo un poquito quiénes son los que van a ver a mi ley, cómo lo ven. A uno dice, no, no viene como presidente, viene como ciudadano común. No, es presidente la 24 por... Todo el tío. La 24, pero... Hace que corte, ¿qué es ese papelito que muestran? Ahí la entrada. Ahí la entrada. Ahí la entrada. Ahí está la entrada. Eso que está mostrando. Ahora se notó. No, no, de lo que no se notaba. Pensé que era un voucher de la coca. No, ahí la entrada, ahí la entrada. Me voy con...